Buenas tardes, bienvenidos al canal. Ya sabéis, como siempre os digo, para mí es un auténtico placer teneros al otro lado de la pantalla. Y hoy tenemos un directo cargadísimo, cargadísimo de información, uno de los más importantes, podríamos decir, atendiendo a todas las noticias, a toda la argumentación y a todos los análisis que tenemos preparados para el día de hoy. Tenemos que decir que lo más importante se ha producido justo a última hora de la tarde. Y es que Vladimir Putin, el presidente de la Federación de Rusia, venía a dar algunos datos, algunas consideraciones del atentado sobre Crocus, el centro comercial. Y esto ha sido lo más relevante porque, de alguna forma, ha venido a esbozar lo que habría pasado. Asimismo, también ha esbozado quiénes serían los autores materiales y así también como los clientes para los que ellos trabajaron. Esos autores materiales, clientes que es el que hace el encargo de llevar a cabo el ataque terrorista. Y también vamos a ir al detalle. ¿Por qué quiero ser exhaustivo en este punto? Bueno, porque estoy viendo, incluso en algunos medios rusos, que se peca un poquito de querer ir muy rápido, de querer dar toda la información que ha dicho Putin cuando realmente hay que detenerse en cada detalle, en cada mínimo detalle. Porque nos llevan a tener una conclusión clara. No basta con dos líneas para reflejar lo que ha dicho Putin en su intervención de hoy. También, de contrario, vamos a adelantarnos a lo que van a decir los medios occidentales porque, sin verlo, sin haberlo visto, tampoco lo voy a ver, pero ya vaticinos cuáles van a ser las reflexiones que harán en torno a estas declaraciones de Vladimir Putin y las contrarrestaremos. Lógicamente, antes de que ellos las hagan, nosotros vamos a contrarrestarlas. Al final, cuando conoces tanto a tu adversario ideológico o informativo, como en este caso no, pues ya te antepone a lo que vaya a mentir, lógicamente. Así que, un directito completito en ese aspecto. Bueno, como estáis viendo, ahí tenéis la intervención de Vladimir Putin. Ha tenido una reunión sobre las medidas de seguridad adoptadas tras el ataque terrorista. Se ha reunido por videoconferencia con los jefes de gobierno, con los jefes de distintas regiones especializadas, con las fuerzas del orden. En primer término, Vladimir Putin ha expresado su pésame a las familias y amigos de las personas que murieron como resultado del sangriento y bárbaro ataque terrorista. Eso no lo dejaremos de repetir. También agradecido a todas las personas que salvaron a las personas en condiciones difíciles, porque verdaderamente fueron momentos muy tensos, donde también hemos de decir que los servicios médicos de Rusia actuaron de una manera muy competente. Hay informaciones ahí de que en cuatro minutos ya estaban las ambulancias en ese centro comercial. Bueno, cuatro minutos, aquí por lo menos en España, es lo que tardan en atenderte una llamada de emergencia. Así que, imaginaos la rapidez del movimiento. Agradezco a todos los que salvaron la vida de las personas en condiciones difíciles, a los que ayudaron a las víctimas. También agradezco a la sociedad por estar siendo un ejemplo de solidaridad, cohesión y apoyo mutuo. Esas palabras, vayan por delante, siempre se han de hacer, siempre se han de mencionar. También agradecido a personas de otras nacionalidades que se han solidarizado con el pueblo ruso. Por lo que nosotros, lógicamente, entramos entre esas personas a las que Putin agradece ese cariño. Lógicamente, la tendremos independientemente del bando al que apoyemos. Yo creo que eso es una cuestión máxime en todo esto. También afirma que quienes planearon este ataque terrorista esperaban sembrar pánico y discordia en nuestra sociedad, pero se encontraron con unidad y con determinación para resistir este mal. Yo he estado pensándolo, y ya sabéis que estoy todo el día reflexionando sobre estas cuestiones, ¿no? Y hay que plantearse si este ataque terrorista en otra sociedad como la rusa no hubiera tenido un efecto más profundo, de mayor calado, ¿no? Porque los rusos ya sabemos que son muy duros. Cuando hay adversidad fuera, tienden a unirse. Pero, ojo, vosotros pensad en vuestros propios países. Si se hubiera llevado a cabo un ataque terrorista como este, ¿qué hubiera pasado, no? Bueno, es interesante hacer esa reflexión, ¿no? También ha pedido a todos los que estaban en la reunión que informe sobre cómo se están llevando a cabo las acciones de investigación. Ahora hablaremos sobre ello porque hay muchas cuestiones que contar. Y también habla de que pide que intensifique los que estaban informando en esa reunión por videoconferencia sobre el trabajo de búsqueda operativa para identificar a todos los involucrados en el ataque terrorista, así como a sus clientes y a sus organizadores. Fijaos lo que dice ahora, que es muy llamativo, porque ya se está empezando a criticar por parte de algunos palmeros, ¿no? A pesar de nuestro dolor y tristeza universales, nuestra compasión y nuestro deseo legítimo de castigar a todos los perpetradores de este brutal crimen, la investigación debe llevarse a cabo de manera profesional, de la manera más profesional posible, objetiva y sin ningún sesgo político. ¿Por qué? Porque ya en algunos sitios, algunos bocachanclas, están empezando a criticar a Rusia por ahí que ver que no trata muy bien a los terroristas. Bueno, faltaría más, ahora hablaremos sobre ese respecto, pero fijaros cómo es uno de los puntos angulares del discurso de Putin, de las declaraciones. Independientemente de nuestra sed de venganza lógica, humana, por cierto, ¿no? Vamos a llevar a cabo una investigación competente, determinada, y ahora también hablaremos de las cuestiones que ya se han dado a la luz, ¿no? Bueno, vamos ya con los datos reveladores de todo, ¿no? Dice que sabemos que el crimen fue cometido por islamistas radicales. Así lo he dicho textualmente. Sabemos que el crimen, lo voy a repetir, fue cometido por islamistas radicales, cuya ideología el propio mundo islámico ha estado combatiendo durante siglos. Fijaros que esta frase ya es para enmarcarla, ¿no? ¿Por qué? Porque es culpa al islam, ¿no? Cuya ideología, el islamismo radical, ha sido a su vez combatido, perseguido por el propio islam. Ya sabemos que ese también era uno de los objetivos de los terroristas, sembrar discordia dentro del propio seno de la Federación de Rusia, que ya sabemos que tiene, sobre todo por la parte del Cáucaso y por Centroáfrica, una importante población musulmana. Por lo tanto, esto lo deja claro Putin desde un principio. Han sido islamistas radicales, pero no el islam, podríamos decir, ¿no? También es interesante este punto porque algunos dirían, bueno, Miguel, es que si Putin ha referenciado que son islamistas radicales, ha sido el Estado islámico. No. Una cosa es el islamismo radical, como puede ser también el cristianismo más radical o cualquiera de las religiones abrahámicas que son más extremistas, ¿no? Y otra cosa es distinta, el Estado islámico. Son dos cuestiones distintas. Aquí Putin, y lo he mirado textualmente, palabra por palabra, ha señalado al islamismo radical. Y ojo, esto es algo lógico. Esto es, de alguna forma, entendible. ¿Por qué? Porque, lógicamente, cuando tú escoges a tus eslabones, a tus manos autoras de un crimen, no vas a escoger, por ejemplo, en este caso, a un cristiano ortodoxo que ama la patria rusa. Eso es lógico, entendible. Tienes que buscar a alguien que, de alguna forma, sea más manipulable, que en este crimen tenga algún convencimiento fanático. ¿Y quiénes son los más propicios para esto? Bueno, pues en Rusia los islamistas radicales. Porque no puede haber en Rusia budistas radicales, ¿no? Que se me entienda. Pero que quede claro. Y aquí es donde van a intentar hilar mentirosamente los medios occidentales. No es que Putin ha dado la razón a Estados Unidos porque ha dicho que son islamistas radicales. No, no, no. Putin ha dicho, ahora lo vamos a ver, precisamente, que no le da la razón a Estados Unidos. Pero, lógicamente, estos señores son manipulables por cuanto a esa tendencia al islamismo radical y por esa ansia de dinero que ahora vamos a hablar. Yo creo que queda claro este punto, pero fijaros cómo hemos de ir a la profundidad, ¿no? También, dice Putin, ¿no? Seguimos con lo que dice. Vemos como Estados Unidos, a través de sus diversos canales de propaganda, eso lo digo yo, está tratando de convencer a sus satélites y a otros países del mundo que, según sus propios datos de inteligencia, supuestamente no hay rastro de Kiev en el ataque terrorista de Moscú. Estados Unidos está intentando llevar a cabo ese convencimiento a sus acólitos, a sus vasallos. Es decir que, bueno, está intentando con bastante éxito, ¿no? Ya sabemos que esa gran estructura propagandística que tienen los Estados Unidos y acólitos es importante. Lo está consiguiendo, lógicamente. Ya en los medios occidentales no escucha otra versión que no sea la de la autoría del ISIS de este ataque. Pero, bueno, que sigan por donde van. Así, al final, esos medios ya no los verá nadie, ni las personas mayores van a terminar viendo la televisión, ¿no? Bueno, también se intenta convencer que el sangriento ataque terrorista fue llevado a cabo por seguidores del Islam por miembros de la organización ISIS. Es lo que está intentando hacer Estados Unidos en este momento. Desvincular a Ucrania y que han sido los del ISIS los que lo han llevado a cabo. Bueno, como he dicho anteriormente, una cosa es el islamismo radical utilizado por los clientes y otra cosa es directamente la organización ISIS, que también os digo una cosa. En definitiva, tanto monta, monta tanto. Quien está detrás, último de todas esas cuestiones, es el mismo patrón, ¿no? El mismo dueño. Pero, bueno, que quede claro. Vamos a ser exactos en las palabras. Bueno, dice también que sabemos por manos de quién se cometió esta atrocidad contra Rusia y su pueblo. Sabemos quiénes han sido los brazos ejecutores. Nos interesa quién es el cliente, quién está detrás, ¿no? En el marco del trabajo conjunto entre nuestros servicios de inteligencia y los organismos encargados de hacer cumplir la ley, es necesario obtener todas las respuestas a una serie de preguntas. Y ahora se plantea una pregunta muy interesante Vladimir Putin, que en parte son las que ya nos hemos planteado aquí también. No íbamos muy desencaminados, ¿no? Por ejemplo, la primera pregunta que se hace Vladimir Putin. ¿Están realmente interesadas las organizaciones islámicas radicales e incluso terroristas en atacar a Rusia? Que hoy Rusia, precisamente, representa una solución justa al creciente conflicto de Oriente Medio. Somos el mediador Rusia en Oriente Medio, sobre todo para el tema de Israel y Gaza. ¿Por qué se nos ataca? Precisamente cuando procuramos en esos conflictos una mejor solución para el mundo árabe, para el mundo musulmán en esa zona. Es interesante esa reflexión. ¿Por qué nos atacan los islamistas? Bueno, otra pregunta que se hace Vladimir Putin es, ¿y cómo los islamistas radicales, que se posicionan, por cierto, como musulmanes devotos, que profesan el llamado islám puro, cometen graves atrocidades y crímenes durante el mes sagrado del Ramadán? Mes sagrado para todos los musulmanes, no solamente para los más radicales, sino para todos. En este mes, supuestamente, no se puede comer ni durante el día. ¿Cómo es que vas matando, no? Bueno, quizás preguntas que se están haciendo otras muchas personas. Va en contra del islamismo radical, en definitiva, ¿no? Estas, así como otras preguntas profesionales más específicas para una investigación objetiva del crimen cometido en Moscú, deben tener respuesta. Una cosa está absolutamente clara. El terrible crimen cometido el 22 de marzo en la capital de Rusia es un acto de intimidación, como he dicho. Atención, que aquí vamos a lo importante, a donde ya señala directamente a Ucrania de una manera muy llamativa, ¿no? Vamos a leerlo. Bueno, dice, y de inmediato surge otra pregunta. La pregunta, ¿a quién beneficia esto? Uy, bueno. Esa es la gran pregunta que hemos de hacernos siempre cuando surja un hecho así. La primera es, ¿a quién beneficia? Y la segunda es, ¿quién tiene capacidad para llevarlo a cabo? Y, con la conjugación de esas dos preguntas, de esas dos reflexiones, es cuando se encuentra la respuesta. Bueno, ¿a quién beneficia todo esto? Dice Putin. Esta atrocidad puede ser solo un eslabón de toda una serie de intentos de quienes han estado luchando contra nuestro país desde el 2014 a manos del régimen neonazi de Kiev. Y los nazis, como es bien sabido, nunca desdeñaron utilizar los medios más sucios e inhumanos para lograr sus objetivos. Fijaros cómo señalan al régimen neonazi de Kiev. No señala que está en el poder, lógicamente, desde el golpe de estado del 2014, desde el Maidán. Lógicamente, no señala incluso a toda Ucrania. Es muy fino con esa puntería, ¿no? Con ese objetivo. Lógicamente, no toda Ucrania es culpable. Yo creo que eso es comprensible por todo el mundo. Y aquí no hemos sido muy exactos en esas reflexiones. Habrán sido servicios de seguridad ucranianos imbuidos por tal, mandados por cual. Pero el pueblo ucraniano, lógicamente, por mucha rabia que pueda tener por esta guerra, no es el responsable. Especialmente hoy, cuando su anunciada contraofensiva ha fracasado por completo, la contraofensiva de Ucrania. Bueno, ya no es que solamente haya fallado la contraofensiva, sino que se está desmoronando todo el frente. Pero también sabemos aquí que a Putin, cada vez que puede, le hace mención a esa contraofensiva, ¿no? Esto ya lo reconoce todo el mundo y nadie lo discute, el fracaso de la contraofensiva. Las Fuerzas Armadas Rusas tienen la iniciativa, a lo largo de toda la línea de contacto de combate y todas las medidas tomadas por el enemigo para estabilizar el frente, no dan resultado. Concretamente, yo creo que se referirán a esos ataques contra Ibanisque hoy, por ejemplo, intentos de contraataque o intentos de estabilizar la posición en la línea oeste de Avdivka, que ya sabemos que se intentó por parte de Ucrania mandando las reservas a vidas y por haber. Bueno, es una medida desesperada. Algo que, si os fijáis, también lo comentamos aquí, ¿no? Cuando se vaya agotando la capacidad militar ucraniana en el propio frente de guerra, se recurrirán a otras artimañas. Fijaros cómo es algo que esboza Putin también en todas sus reflexiones. Algunas de forma más directa, otras hay que otear un poquito más, pero para eso estamos aquí, ¿no? De ahí los intentos de entrar y afianzarse en nuestros territorios fronterizos, en lo de Belgorod y Kurs, ¿no? Los bombardeos, incluido el uso de sistemas de lanzamiento de cohetes múltiples en barrios pacíficos, la infraestructura civil, ataque a la infraestructura civil, incluida la infraestructura energética, los intentos de ataque con misiles contra el puente de Crimea y la propia península, ¿no? Este sería un eslabón más de toda la reta de islas que ha llevado a cabo Ucrania de esos ataques, ¿no? Que yo también os soy sincero, algunos de esos ataques que realiza Ucrania pueden tener más sentido. Yo entiendo que el presidente de la federación no lo va a reconocer y lo va a catalogar a todos como igual, ataques terroristas. Pero, claro, yo lógicamente me tengo que separar un poquito de esa línea quizás más dura y os tengo que decir mi reflexión, ¿no? Bueno, Rusia también ataca la infraestructura energética de Ucrania en ese sentido, ¿no? Pero, bueno, también hemos de decir que en muchas ocasiones Rusia actúa en represalia o actúa a colación de lo que primeramente lleve a cabo Ucrania. Eso es sabido por todo. ¿Por qué? Me dirás. Miguel, ¿cómo lo sabes? Bueno, porque esos almacenes de gas que estaban, de alguna forma, inmaculados, que Rusia no lo había atacado, por ejemplo, el del otro día el Leov, al que fue a parar un quince alazo, pues, bueno, eso habría sido un objetivo prioritario de Rusia haber actuado de manera primigenia y de manera primera en todo este conflicto. Lo que pasa es que algún objetivo se lo ha reservado. Ucrania parece que en ese sentido es un poco más riesgosa o arriesgada y, sobre todo, más insolente, si se puede permitir la palabra, en esos ataques, ¿no? Que directamente ataca refinerías de petróleo sin ton ni son, incluso cuando el propio Estados Unidos le ha dicho que pare un poquito esos ataques. Pero, bueno, independiente de eso, algunos ataques, lógicamente, sí son terroristas, ¿no? Los que Ucrania lleva a cabo en esa frontera. La mayoría, incluso, me atrevería a decir. Bueno, también dice Putin que los sangrientos actos de intimidación, como el ataque terrorista cometido en Moscú, encajan, lógicamente, en esta serie. El objetivo, como ya dije, es sembrar el pánico en nuestra sociedad y, al mismo tiempo, mostrar a nuestra propia población, a la población rusa, que no todo está perdido para el régimen de Kiev, que hay esperanza en Ucrania de ganar. Fijaros cómo es muy llamativo este aspecto, que quizás es más olvidado en nuestro análisis. Bueno, si realizamos estos ataques en la retaguardia profunda rusa es porque todavía los ucranianos tenemos capacidad de ganar. Cuidado que la guerra no está tan decantada, ¿no? Rusitos, como le dirían los ucranianos. Bueno, también tenemos que decir que, según las distintas declaraciones, Putin decía que solo hay que seguir las órdenes, solo los ucranianos tienen que seguir las órdenes de sus curadores, sus procuradores, sus amos occidentales, ¿no? Luchar, en definitiva, hasta el último ucraniano. Obedecer las órdenes de Washington y adoptar una nueva ley de movilización, ¿no? Serían algo así como las juventudes hitlerianas en su nueva edición. Por supuesto, las juventudes hitlerianas de Ucrania, que seguían las órdenes del FIRE. Ahora, en vez de seguir las órdenes del FIRE, los ucranianos siguen las órdenes de Washington. Fijaros que también es una cuestión que Putin, lógicamente, tiene muy presente. El tema de la nueva ley de movilización, que todavía sigue ahí, en stand-by, que nadie quiere aprobar. Nadie quiere atribuirse, lógicamente, el descrédito de mandar a su pueblo al matadero. Y, bueno, esa es toda la reflexión, ¿no? Esa nueva juventud hitleriana, que ahora mismo están estancada en esa nueva ley de movilización. Por cierto, los nacionalistas ucranianos tenían una asociación de este tipo allá, como la juventud hitleriana, allá por los años 20 del siglo pasado. La Unión de Jóvenes Nacionalistas Ucranianos. Fijaros como siempre Putin tira por ahí, ¿no? Podemos señalar que son los ucranianos, pero los nacionalistas ucranianos. Los nazis ucranianos, porque ya sabemos que son muy tendentes, incluso se camuflan, ¿no? Con esa ideología fascista-nazista, ¿no? Bueno, por supuesto, también debemos responder a la siguiente pregunta. ¿Por qué los terroristas intentaron ir a Ucrania después de cometer el crimen? ¿Quién los esperaba allí, en Ucrania? Se pregunta Putin. Está claro que quienes apoyan al régimen de Kiev no quieren ser cómplices del terrorismo ni patrocinadores del terrorismo, pero realmente hay muchas preguntas. Esto, lógicamente, bueno, nadie quiere estar del lado de los terroristas, incluso ni para salir en una misma línea de periódico, ¿no? Por lo tanto, no deja cerrada esta pregunta Vladimir Putin, pero señala que nadie se quiere situar con los terroristas. Por favor, informe periódicamente, le dice a los contertulios, sobre el progreso de la investigación, ¿no? Las medidas que se están tomando a nivel federal y regional para apoyar a las familias de los muertos y heridos, así como los sistemas de medicina, de los servicios sociales, etcétera, 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 ¿no? Es un requerimiento que Putin le ha hecho al círculo con el que estaba intercambiando pareceres, ¿no? En ese círculo también estaba presente Alexander Vatrykin, que es presidente del Comité de Investigación de la Federación de Rusia y en cuya intervención, porque no solamente ha hablado Putin, nos da muchos detalles de cómo habría sido el ataque terrorista, ¿no? Bueno, vamos a hablar de los hechos que habrían ocurrido, pero es decir que la conversación todavía no la he podido analizar por completo. Uno cree que sí, pero no la he podido analizar por completo, de todos los intervinientes de la misma, porque no estaba publicada cuando yo me conectaba. Creo que había una intervención o dos más, pero esta habría sido la intervención de Putin. Ahora vamos a ver exactamente qué es lo que ha pasado, ¿no? Bueno, Alexander Vatrykin afirma que el 22 de marzo de este mismo año, a las 6 y 54, hora de Moscú, ¿no? A las 18 y 54, cuatro delincuentes en un automóvil Renault se dirigieron al edificio de la sala de conciertos Krokus City Hall. Fijaros, a las 7 menos 10, hora de Moscú, ¿no? Donde comenzaron a esperar la llegada del público. A las 19 y 58, es decir, a las 8 menos 2 minutos, a las 8 aproximadamente, los terroristas armados con armas de fuego automáticas que se encontraban cerca del edificio Krokus abrieron fuego contra los visitantes que se encontraban en la calle. Fijaros, estuvieron una hora, que es lo interesante, esperando. Esperando la entrada del público para que estuviera bien abarrotado. Desde las 18 y 54 hasta las 19 y 58. Estuvieron esperando los hijos de puta, ¿no? Si se me permite la reflexión. Para que se pusiera aquello bien repleto de gente, ¿no? Y empezaron ya directamente disparando a los que se encontraban en la calle, ¿no? Vamos a seguir con el íter temporal. Después de entrar en el vestíbulo del edificio, ¿no? Y luego a la sala de conciertos, continuaron disparando a todos los ciudadanos que vieron. Disparos indiscriminados, independientemente de su sexo y edad. Entraron por la calle disparando, en el vestíbulo disparando, entraron a la sala de conciertos disparando. Sin clemencia, sin clemencia. Bueno, con la gasolina que traían en botella de plástico, prendieron fuego al local y abandonaron el edificio a las 20.11. Hemos de decir que aproximadamente la maniobra duró unos 10 minutos. La maniobra terrorista, porque no confundir con las maniobras militares, ¿no? El acto duró 10 minutos, apenas 10 minutos. Para ser exactos, 13. Desde las 19.58 hasta las 20.11. Fue algo muy rápido. Es normal que los servicios de seguridad ahí poco pudieran hacer, ¿no? Al salir del aparcamiento, estos hijos de puta, ¿no? Si se me permite la reflexión. Espero que hoy entendáis la palabra soez que puedo proferir, ¿no? Pero yo creo que están justificadas. Al salir del aparcamiento, en coche, los delincuentes atropellaron a gran velocidad a varios peatones. Una familia con dos niños pequeños resultó herida, ¿no? Los niños sufrieron heridas graves y fueron hospitalizados. Esta historia ya la conocía yo de antes. Y es decir que creo que estaban bien, pero que uno tenía graves daños en la cabeza, ¿no? Bueno, son muchos los heridos, ¿no? Todos los atacantes fueron detenidos en la región de Briansk. Justo en la parte norte de la frontera con Ucrania, ¿no? Fueron detenidos en la región de Briansk durante la persecución a lo largo de toda la carretera que conduce a la frontera entre Rusia y Ucrania. Durante la inspección fueron encontrados e incautados en el lugar del hecho dos rifles de asalto AK-74. Estos son más modernos que los AK-47, ¿no? Pero dos rifles de asalto automáticos fueron encontrados en el lugar de los hechos. Independientemente de los que se hayan podido usar. Dos fueron los encontrados. Más de 500 cartuchos, ¿eh? Fijaros, 500 cartuchos se lanzaron. Son 28 cargadores con cartuchos y botellas con residuos de gasolina. Fue lo que se encontró en el lugar de los hechos. La inspección de la escena del crimen continúa con la participación de especialistas forenses y expertos del Comité de Investigación de la Federación de Rusia. Además, se han llevado a cabo más de 200 inspecciones, registros e incautaciones durante las cuales se incautaron más de 1.000 objetos de diferentes estilos relevantes para la investigación. Durante el registro en el apartamento donde vivía el acusado, uno de ellos, además de huellas de sus manos, se encontraron fragmentos de tela y herramientas que fueron utilizadas en la perpetración del ataque. Lógicamente, vemos cómo hay una investigación posterior a este ataque. No se han limitado simplemente en capturarlo y ser contundentes en la captura, ¿no? Lógicamente. Hay algunas reflexiones más, ¿no? Como que en el coche de los delincuentes se encontró una pistola Makarov sin cartucho y un cargado de fusil de asalto Kalashnikov con 30 cartuchos. Se han ordenado más de 90 exámenes forenses sobre los distintos objetos encontrados, balísticos, exámenes balísticos, exámenes genéticos, de huellas destilares, etcétera, etcétera. Todo eso irá saliendo, pero fijaros como una investigación amplia. Nada de acusados directamente y ya está. Están recabando pruebas, lógicamente. Fijaros como también es interesante que son cuatro los autores materiales. ¿Por qué? Porque también se informaba en un principio que quizás habrían sido cinco y uno habría resultado muerto. Bueno, aquí parece, según esta información oficial, no se habría producido ese extremo. Eran cuatro y cuatro han sido los detenidos. Lógicamente, una buena actuación. Un acierto en la detención del 100%. Bueno, los cuatro autores del ataque terrorista han sido acusados y detenidos. Ayer se produjo esos hechos tan llamativos, ¿no? Cuando estaban todos en el tribunal, pasando por la sala de detenidos, prestando declaración, imágenes muy llamativas. Incluso uno iba ahí en camilla. Ojalá no hubiera ido. Si me permitís la consideración, ojalá no hubiera podido ir. Porque estuviese en otra esfera astral o en otro sitio a donde vayamos, ¿no? Pero bueno, ahí estaba el tío en la camilla. El otro con el ojo hinchado, el otro sin oreja. Por cierto, oreja que perdió durante la detención. Que ese daño ya lo tenía cuando se lo detuvieron, ¿no? Bueno, todos los acusados durante el interrogatorio y ante el tribunal admitieron su culpabilidad y dieron testimonios detallados sobre las circunstancias del crimen. Sobre los clientes para los que trabajaban, ¿no? Y las personas que ayudaron a la preparación del ataque terrorista. Alguna información ya tenemos. Aunque independientemente de lo que estos terroristas supieran o no supieran, hemos de considerar que tendrían información algo corta, ¿no? Porque, lógicamente, los clientes no iban a dejar rastro ante unos animales, ¿no? Para que fueran descubiertos ellos a posteriores, ¿no? Si son buenos, lógicamente. Si esto lo han hecho cuatro chapuceros, por más que haya tenido resultados, lógicamente, pues seguro que se conocen más datos sobre ellos, ¿no? La investigación también identificó y detuvo a tres personas más que ayudaron en la preparación del ataque terrorista. Por lo tanto, estaríamos hablando de siete, cuatro autores y cuatro colaboradores de distintas índoles, ¿no? Cooperadores necesarios, bueno, cómplices, etcétera, etcétera. Pero fijaros que comentaba que eran once. Bueno, parece ser que no, que son siete. Los que sean. Que no se corten ni un pelo en hacer detenciones, si hay más implicados, ¿no? Proporcionaron, estos cómplices actuaron de manera que proporcionaron un apartamento para vivir, un automóvil para el transporte y transportaron también distintos fondos, ¿no? En definitiva, podemos decir que ya este ataque terrorista le ha costado la vida a 139 personas. De ello, ya habría 75 identificadas. Todavía no habrían sido todas identificadas, se están llevando a cabo esas labores. Podemos decir también que 137 de las 139 murieron durante el ataque terrorista en ese mismo sitio. Dos murieron posteriormente en instituciones médicas. Fijaros, 40 de las 139, 40 murieron por heridas de balas, allí con ese ataque indiscriminado. Dos murieron por una combinación de balas y puñaladas, porque también esto es impresentable, apuñalaron a los que pudieron, ¿no? Dos en una mezcla de heridas entre balas y puñaladas. Y 45 murieron como resultado del incendio por exposición a altas temperaturas y productos de combustión. Fijaros, 45 personas murieron como consecuencia del incendio. Todavía no se llegaría a la cifra de 137, serían 85 hasta 137, pues eso todavía no se ha identificado con qué habrían fallecido, ¿no? En total, 182 personas sufrieron heridas de diversas gravedades también, ¿no? Se están realizando exámenes forenses y genéticos para establecer la causa de la muerte e identificar las víctimas. Están en ello, ¿no? También se están interrogando a víctimas, testigos de lo ocurrido. Y se desprende, por cierto, que el incendio fue provocado, lógicamente el incendio del auditorio fue provocado porque estos hijos putas derramaron gasolina que traían consigo, la esparcieron por las sillas, por las paredes y cometieron un incendio intencional, ¿no? Que también quede claro, porque ya estamos viendo los más pacifistas que dirán que es que es harto una colilla, ¿no? De un cigarro que había por allí, ¿no? Bueno, también la investigación, lógicamente, está comprobando si en las medidas de seguridad del edificio hubo fallos, ¿no? Fallos que provocaron, lógicamente, que el sistema de extinción de incendios y los requisitos de seguridad no se adaptaran a la normativa, ¿no? Estaremos pendientes porque hay, en ese respecto, mucha rumorología, ¿no? Si los propietarios del establecimiento se habrían ahorrado algo de dinero en esa medida de seguridad o no. Pero, bueno, ya a mí eso, hombre, es trágico, lógicamente no se produciese, pero, bueno, ya eso es cuestión aparte, ¿no? También hemos de tener en cuenta que se está siguiendo una estrecha colaboración y, sobre todo, hay camino para identificar, hay objetivo de identificar a quienes estuvieron incluidos en la ordenación del ataque terrorista y a esos clientes, en definitiva. Es el objetivo principal de la línea de investigación. Se repite en varias ocasiones. Yo creo que esto es también querido, quiere ser transmitido por esas autoridades rusas, ¿no? Pero, independientemente de estos cuatro tallicos, no vamos a parar con que sean condenados a lo que corresponda, sino que vamos a ir a más, ¿no? Como digo, esta no era toda la intervención. Hay algunas cosillas más, pero ya no estaba publicada. Estaré pendiente también por si mañana surge una nueva información al respecto. Lo que sí es verdad es que, independientemente de estas versiones oficiales que ya tenemos expuestas, bueno, ayer me imagino que habréis visto toda la ronda pasada de los terroristas por el Tribunal de Moscú, ¿no? Que estuvieron desfilando y demás. Son imágenes muy llamativas, algunos magullados, etcétera, etcétera. Lo que sí es verdad es que ya se están disparando las teorías conspirativas de todo tipo. Por ejemplo, incluso canales rusos estaban destacando el papel de Turquía en la preparación de las células terroristas y la ayuda del terrorismo, ¿no? ¿Por qué? Porque uno de los terroristas parece ser que había visitado Turquía en días anteriores, ¿no? Y bueno, ya un poquito de paranoia también podemos ver. Independientemente del papel de Turquía, independientemente del papel tradicional de financiación y apoyo del terrorismo de Turquía, ya sabéis que Turquía no es santo de mi devoción. No sé si lo sabéis o no, porque hay mucha gente nueva y no hablamos de Turquía desde hace bastante tiempo. Pero independientemente de que yo, bueno, tenga esa mala opinión de Turquía, porque yo entiendo que un país tenga posiciones estratégicas y varíen de si es Occidente, de si es el BRICS o de si es África o de si es América Latina, yo todas esas cosas las entiendo. Lo que no puede ser es apoyar unos intereses traicionando a los anteriores. Se puede ir al son de uno propio, a la esfera turca, turquica, en Oriente Medio, bueno, se entiende, o a Europa, pero sin traicionar a los otros, ¿no? Yo creo que es entendible por todos. Pero bueno, hay un poco de paranoia en los rusos de todo lo que podría rodear a este ataque. Y lógicamente que hayan viajado a Turquía no puede ser motivo para sostener que los turcos financiaron a los tallicos, ¿no? Yo creo que es lógico, porque se podría dudar de todo, ¿no? Por ejemplo, los occidentales que vienen aquí, a Europa, también se podría dudar de ellos. Se podría dudar de todo. Pero también ese es el elemento, yo lo he visto claro en esta información, porque ese es el elemento del terrorismo. Sembrar el pánico, sembrar la duda, sembrar la discordia en todo el pensamiento ruso, ¿no? Y dudar de todo, en definitiva. Ha ido a Turquía, ha ido a Azerbaiyán, han ido a Alemania. La paranoia, en definitiva. También una consecuencia de los actos terroristas. Que, hombre, aunque los rusos sean muy duros, algo afecta, ¿no? También tenemos que comentar que hay una publicación que me ha gustado mucho, muchísimo, y no solamente a mí, sino que está siendo muy comentada por los distintos canales alternativos. Pero, lógicamente, estas reflexiones que yo voy a trasladar ahora no las vais a ver en los medios ni en ningún sitio. Es más, cuesta verlo para incluso nosotros, los que profundizamos, algo más, ¿no? Y, concretamente, continuando con las reflexiones que hacíamos ayer de los compañeros pro-ucranianos del canal Cerrada, de Telegram, menos mal que al final no lo van a cerrar, os la vengo a trasladar. Es continuando lo que ayer dijimos del Estado Profundo Plus, ¿no? Esos que habrían llevado a cabo, según Cerrada, el ataque terrorista, ¿vale? Los clientes, en definitiva. Bueno, hoy continúa esas reflexiones que hacía. Habla de que este ataque terrorista se realizó bajo una doble bandera falsa, con un objetivo doble. Vamos a ver. Primero analiza la forma en que se llevó a cabo este ataque, ¿no? La forma del ataque terrorista elegida fue lo más emotiva posible y prácticamente no dejó indiferente a nadie. Iba en el sentido ese, herir a los rusos, ¿no? Los disparos masivos contra personas desarmadas son un mega detonante, mega detonante de emociones. Van a herir las emociones de todos, ¿no? Todo esto ya lo vimos el 7 de octubre de 2023 en Israel, ¿no? Y vimos la reacción de Netanyahu y del pueblo de Israel y de toda la comunidad internacional cómo, de alguna forma, quedó estupefacta, ¿no? Y esta es la primera evidencia. Los islamistas no se comportan así. Los islamistas que actúan por esa convicción moral, religiosa, ¿no? No actúan así. Ya lo dijo también Juan Antonio Aguilar. Muchos de esos islamistas se van a gloria en que tras estos ataques terroristas se van a sacrificar ellos y van a ir al cielo, que es que lo quieren. Yo he visto algunas de esas maniobras y ellos quieren ir a esos ataques terroristas, ¿no? Algo sorprendente para nosotros, ¿no? Pero ellos quieren. Por lo tanto, los islamistas no se comportan así. Toman rehenes para llamar la atención y no intentan esconderse. Recordemos, por ejemplo, lo que ocurrió en los atentados de Dubrovka, que fue un ataque a un teatro de Moscú en los años 2002, si no recuerdo, y Beslan, que fue también un ataque terrorista en ambos casos de los chechenos. Este fue Beslan en Osetia del Norte, también en los años 2000, ¿no? Donde murieron muchos rusos, ¿no? Y no se actuó de esta forma, huyendo, escondiendo lo que para ellos sería el objetivo con este ataque terrorista, reunirse con Alain, ¿no? Bueno, pues ellos no querían reunirse con Alain, no se sacrificaron allí en mitad del incendio, huyeron a buscar los dineros, ¿no? Bueno, como diríamos aquí, ¿no? Pero aquí todo es al revés, porque la motivación no es la fe en este ataque, sino el dinero. Y lógicamente, me diréis, bueno, Miguel, si Putin ha dicho que son islamistas radicales, sí, son islamistas radicales porque tiene que tener ánimo radical, religioso radical, para llevar a cabo este ataque, si no, no lo haces, meramente por dinero. Por dinero exclusivamente no lo haces si tú no tienes una convicción en generar daño y no tienes esa falta de moralidad, de escrúpulos, ¿no? Bueno, el objetivo es provocar una respuesta, provocar una respuesta, lógicamente, de Rusia. Ahora vamos a ver también algunas cuestiones muy interesantes a este respecto, de lo que ha pasado hoy, porque hoy no solamente se ha lanzado un circón. Bueno, también tenemos que decir que el momento, los de Rada, creemos que hubo un error en el momento y debemos partir de ahí en el análisis de por qué se eligió la fecha del 22 de marzo de 2024, que ya estará en muchos corazones, ¿no? Para siempre, ¿no? Era necesario un ataque terrorista de este tipo antes de las elecciones. Es algo que también se está subrayando mucho por activa y por pasiva. Fijaros, vosotros creéis, de verdad, yo lo he pensado, vosotros creéis que si este ataque se hubiese llevado a cabo antes de las elecciones hubiese afectado a las votaciones o no. Yo me lo he planteado. Yo creo que no mucho, pero lógicamente por el pueblo, por el pueblo. Pero aquí en España, sobre todo en esos atentados de Atocha del 2004, el 11 de marzo de 2024, se cambiaron unas elecciones. Oye, yo creo que en Rusia no, pero que no podemos descartar que este también podría haber sido un objetivo quizás secundario, ¿no? Menearle un poquito la silla a Putin. Ya lo hemos comentado aquí varias veces. Las opciones que tenía Ucrania y, por lo tanto, Occidente, es que pasara algo. Que pasara algo, porque si no, a Caputi le da un infarto también. Es una opción posible para los ucranianos, ¿no? Para ganar esa guerra. Junto con los ataques de los traidores rusos y los ataques a las refinerías de petróleo podría haber causado un efecto electoral significativamente mayor. Que al final quedó todo en nada. Pero bueno, podrían haberlo causado. Yo quiero que también vosotros os lo penséis. No solamente yo lo diga, ¿vale? Lo más probable es que el ataque estuviera planeado antes de las elecciones, como advirtió la embajada de Estados Unidos. Y ya lo analizamos, y ellos lo dijeron también en el post de ayer, ¿no? Probablemente en el concierto de Chamán en el mismo Crocus. Fijaros, porque se ha analizado mucho el tema este de Chamán. Yo no lo conocía, ¿no? Pero hubiera sido peor ese ataque por lo siguiente, ¿no? Lo importante es que Chamán es el principal propagandista de Putin para los jóvenes. Y el grupo picnic es para una generación mayor, de entre 30 y 40 años. ¿Te imaginas el efecto de la muerte de 150 niños? Todas las personas son consustancialmente iguales, ¿no? Pero lógicamente cuando ves una víctima niño es mayor. El espasmo que genera dentro de todos nosotros, ¿no? Por lo tanto, oye, si hubieran sido 150 niños, ¿por qué? Porque, fijaros, no sé si lo he dicho o no, o lo he saltado, pero dentro de las 138 víctimas había tres niños. Y se ha subrayado eso por el jefe del departamento. Eran 130 y pico, no recuerdo exactamente el pico, y entre ellas tres niños. Fijaros cómo es un elemento muy importante en la moral. Si os imagináis que hubiesen sido casi todos 150 niños, porque en el concierto de Chamán su público es exclusivamente menores, de una generación más joven, bueno, hubiera sido todavía peor. Y ya no solamente eso, sino que Chamán, por lo visto, también era uno de los, bueno, fervientes defensores de Putin. Ya incluso dañando la imagen de Vladimir Putin, ¿no? Directamente, ¿no? Esto es Beslan 2.0, con la correspondiente petición emocional de la escalada. En Beslan los principales afectados fueron niños, ¿no? Crocus es el lugar ideal. El centro comercial Crocus es el lugar ideal por dos motivos. Porque está ubicado en el lado exterior de la carretera de circunvalación de Moscú, lo que garantiza una salida rápida. No había intención lógica de quedarse, como hubieran hecho los islamistas. Y la seguridad allí es muy débil. Los Agalarov, que son los propietarios, son azerbaiyanos, llevan mucho tiempo ahorrando en esto, en seguridad. Sin embargo, sitios top como Chamán, Billian y otros tienen una seguridad bien armada en los conciertos, por lo que podría haber hecho descarrilar el plan de los terroristas, ¿no? Al parecer, esta fue la razón por la que los perpetradores sufrieron el ataque después de un reconocimiento, ¿no? Bueno, seguramente estudiarían la zona y lo llevarían a cabo después de asegurarse de esta ubicación. También hay información de que estuvieron allí en días previos, incluso hay una fotografía de uno de ellos, que estuvo directamente en el Crocus, en el centro comercial. Seguramente es por lo que estuvieron haciendo esas labores de reconocimiento para Atisbar, que era un lugar de fácil acceso y de fácil acometido del atentado, ¿no? El Estado Islámico, se pregunta ahora cerrada, ¿no? El intento de culpar al ISIS por todos los medios es comprensible. Ojo, yo en la mente imperialista occidental lo entiendo, ¿eh? Moralmente, desde el punto de vista de la verdad, no. No puedes culpar al Estado Islámico. Es ilusorio, es irrisorio. Pero, desde el punto de vista de la propagandista moral, inmoral, imperialista, ¿no? Sí lo entiendo. Estamos en una guerra de relatos también. Tienes que culpar a los más tontos, por así decirlo, ¿no? Bueno, y cerrada también lo opina igual, ¿no? Es comprensible que por parte de Occidente y sus medios de propaganda se esté culpando a ISIS, ¿no? Esta es la primera bandera falsa, culpar a ISIS, ¿no? Si no se da una versión clara al público occidental, entonces el apoyo a Ucrania, después de un ataque terrorista de este tipo, se detendrá por completo, ¿no? Por eso es por los barbudos y demás, desde primera hora, ¿no? Al igual que con la explosión del Nord Stream, de la que Occidente culpó a Ucrania a través de los medios de comunicación. ¿Por qué culpó a Ucrania entonces y por qué ahora no lo culpa? Bueno, porque cuando culpó a Ucrania del atentado del Nord Stream era para quitarse la culpa a ellos, ¿eh? Pero claro, aquí ya no se está tratando de quitarse la culpa a ellos, sino de quitarse a la Ucrania. Por lo tanto, buscan a un eslabón todavía inferior de la cadena de mando, ¿no? A los del ISIS, ¿no? A los del ISIS. Lo que, por supuesto, sorprendió al SBU. Al SBU, al Servicio de Seguridad Ucraniano, le sorprendió recibir las culpas del atentado del Nord Stream. Mira, si nosotros no tenemos ni buceadores, ¿cómo vamos a ir allí a las profundidades, no? Pero tuvieron que guardar silencio los del SBU. Se lo tragaron los del Nord Stream. Por lo tanto, las mismas personas que creían que el SBU hizo estallar tuberías a una profundidad de 80 metros creerán fácilmente que fue ISIS. Estas personas tan ingenuas, demente, o tan confiadas en la visión occidental de las cosas, bueno, son las que se van a creer todo lo que les den. En definitiva, tampoco hace falta mucho que con estas personas se busque una argumentación definida, una argumentación bien planificada. Estas personas se lo ponen en Telecinco y ya todo lo que venga después es comprensible para ellos, ¿no? Bueno, ¿por qué hay muchas inconsistencias respecto a que se alice? Porque, primeramente, como dice Putin, lo de Cerrada lo publicaron antes, pero bueno, tuvo lugar este ataque en el mes de Ramadán. Y también se llevó a cabo este ataque, fijaros, contra la propiedad de los musulmanes a Galaroff, que son los propietarios azerbaianos. Yo, hombre, yo he tenido amigos y amigas musulmanes, ¿no? Pero no estoy tan... No tengo tanto conocimiento de la religión musulmana para saber si es que no se puede atacar a la propiedad de otros creyentes musulmanes, pero me ha resultado llamativo, ¿no? No sé si alguno de vosotros sois musulmanes y me sabréis responder a este respecto, ¿no? ¿No se puede atacar la propiedad de otro musulmán? Bueno, en definitiva, parece inconsistente, ¿no? En general, es como ISIS, pero al mismo tiempo no podemos descartar que los artistas hayan participado alguna vez en los eventos de ISIS, ¿no? Como sugirió alguno de los suscriptores de Cerrada. Hombre, es que si estos clientes, los organizadores de este ataque terrorista fueran medianamente competentes, lo suyo, ¿eh? Lo suyo es que estos tallicos, de alguna forma, hubiesen participado anteriormente en un ataque del ISIS, ¿eh? para que ahora dijeran aquí tenemos la foto de que estos señores son del ISIS y nosotros tenemos la verdad. Lógicamente, manipulados por ellos y trasvasados para realizar otra operación, pero le hubiera dado una argumentación interesante, ¿no? Estas gentes son del ISIS, aunque sea porque enarbolaron la bandera, pero lógicamente ya sabemos que todo es un mismo canal, ¿no? Bueno, no sabemos si finalmente saldrán que estas personas tenían ascendencia del ISIS o no, pero bueno, que os reitero, todo es lo mismo. Ejecución. Vamos a hablar de la ejecución. Se ejecució, se eligió una ejecución más segura, ocultando al máximo los rastros posibles mediante el reclutamiento anónimo por Telegram. Así es como cada día el GUR organiza una serie de pequeños sabotajes en la Federación de Rusia. Nosotros no los comentamos porque ya son un poco cansinos, pero cada dos por tres hay ataque en un punto de comunicación ruso, en la retaguardia, hay algún ataque en una refinería, en fin, estos se producen por traidores rusos que de alguna forma los servicios ucranianos le contactan a través de Telegram y les prometen dinero y después los propios rusos sacan sus imágenes por ahí a modo de alección, ¿no? Aleccionador, lógicamente, ¿no? Contra esos traidores que por dinero se venden. Bueno, el GUR actúa así, utilizando esos contactos para pequeños sabotajes de la Federación de Rusia hubiese sido el mismo esquema que se ha seguido aquí, ¿no? Utilizando artistas, utilizando manipuladores en la oscuridad, ¿no? Por lo tanto, para los rusos el gatillo debería funcionar de inmediato. Aquí es donde se consigue el segundo objetivo con esa bandera falsa, ¿no? Conseguir que los rusos actúen de manera inmediata, que aprieten el gatillo contra Ucrania de manera rápida. Lógicamente, porque esos instigadores del ataque terrorista también ven en la continuación del conflicto el camino a seguir, ¿no? Lógicamente, es culpar a Ucrania de este ataque terrorista. Lógicamente, ellos ni aparecen en la mente de los más incrédulos y, sobre todo, escalar el conflicto. Este es el objetivo de esos clientes, ¿no? Además, el intento de esconderse cerca de la frontera de Ucrania debería haber señalado a los rusos al cliente, ¿no? No, directamente, quién era el que lo había patrocinado. Está claro que nadie iba a recibirlo. Yo eso también lo creo, ¿no? Que a esta gente, aunque hubieran recibido la segunda parte del dinero en Ucrania y demás, fue una mentira lo que les dijeron. Yo no creo que, de verdad, hubiese gente allí en Ucrania esperándolos, ¿no? Porque una cosa es esperar a un traidor de un helicóptero militar y otra cosa es esperar a unos terroristas, ¿no? Pero, bueno, esta gente, como son tan imbéciles, quizás tengan esa insuficiencia mental, ¿no? Para los artistas fue un billete de ida. Este no había... Lo hubieran atrapado en la frontera o lo hubieran atrapado en el teatro o hubieran muerto. No había segundas oportunidades para esta gente, ¿no? Se han creado muchas líneas de visión dentro de la Federación de Rusia, ¿no? También era un objetivo con esto, como hemos dicho, ¿no? Dividir a los tallicos de los rusos, dividir a Estados Unidos de la propia Rusia, dividir a Ucrania de Rusia, esa posibilidad de negociación. Los rusos también se han dividido de todo ese mundo musulmán, también porque independientemente de que por Putin se quiera separar al Islam de este ataque, lo hemos visto en las declaraciones, algo hay. Y esas personas, los rusos, cuando vean a otro tallico, se van a acordar de este ataque. Igual como durante mucho tiempo se han acordado de los chechenos con esos ataques en Dubrovka y en Beslan, ¿no? Por lo tanto, Mella va a generar. Esos son los objetivos secundarios de este ataque, ¿no? Recordamos también, dice Cerrada, que los británicos han estado luchando contra los rusos durante 300 años y el conflicto ucraniano solo es un paso más en el juego, señalando directamente a los británicos en ese estado profundo, ¿no? Los rusos están seguros de que se trata de ucranianos y exigen represalia, ¿no? Eso sería lo conseguido, la represalia que quieren los rusos. Los ucranianos, lógico, yo en parte lo entiendo, ¿eh? Yo en parte lo entiendo, ¿eh? Humanamente lo entiendo. Los ucranianos están seguros de que son los propios rusos o el ISIS. Los ucranianos están lanzando tiros por todos lados, ¿no? La persona promedio en Occidente debe creer que es ISIS. Bueno, la persona promedio en Occidente no sé si incluso cree algo, si incluso está viendo esta información. Pero bueno, yo espero que sí. Yo espero haber, y otros canales, haber despertado conciencia en todo. Pero de verdad, ¿eh? Lo digo en serio. Las posiciones negociadoras de las partes son las más distantes posibles. Será otro efecto conseguido, ¿no? Y la desconfianza entre Estados Unidos y la Federación de Rusia ha aumentado. Objetivamente, objetivamente, no solamente hemos de plantearnos a quién beneficia cuy bono, sino quién puede organizar esto. Bueno, dice Cerrada, solo Deep State Plus puede organizar esto. Nada de ISIS, nada de unas células terroristas independientes y demás. Pero también me ha resultado llamativo un análisis que hace el canal Cerrada, ya sabemos, pro-ucraniano, y que ha tenido también mucha repercusión. Por eso es por lo que yo los quiero traer. Hace referencia al tema del análisis de Cerrada, dice que le parece bien, y añaden algo. Los posibles escenarios que puede traer geopolítico, que puede traer este ataque. Fijaros cómo empieza y dice, ya está claro para todos, que los ataques a la refinería y la redada del RDK fueron planeados por el MI6 para las elecciones de Rusia. Y al final, esta campaña se suponía que sería un acto terrorista, pero no tuvieron tiempo para implementarlo. Fijaros cómo señala directamente al MI6, ¿no? Y al final de esta campaña se suponía que sería y al final de esta campaña se suponía que sería un acto terrorista, pero no tuvieron tiempo de implementarlo. Señala directamente al MI6, ¿no? Resident, porque es el que estaría llevando a cabo todos los ataques terroristas anteriores contra Belgorod y los ataques a la refinería. Este sería el acto final de Goudanov, ¿no? Como diría aquel. Todos sabemos que detrás del GUR está el MI6, ¿no? Dicho incluso afirmado por todas las versiones en este conflicto. Para algunos más acérrimos pro-ucleano no se termina de confirmar, pero para todos los que tenemos un poco de criterio es palpable y evidente, ¿no? Todo esto ocurrió en paralelo con las negociaciones de Estambul, que aquí lo dijimos la semana pasada, que se estaban llevando a cabo Estambul II, que parecía que Estados Unidos no quería, tal y cual, ¿no? Donde cada parte, independientemente de que no cuajara en aquella ocasión, pues tenían intención de seguir hablando, de seguir desarrollándose las conversaciones. Por eso, el ataque terrorista en Moscú se convertirá en un impedimento para las negociaciones entre Ucrania y Rusia, ¿no? Incluso relevándola a cosas del pasado. Ahora, el Kremlin exigirá una nueva conferencia en Crimea. Conferencia en Crimea, esto se refiere como la conferencia de Yalta, donde se reunieron los presidentes de Reino Unido, de Estados Unidos y de la Unión Soviética, Joseph Stalin, para, de alguna forma, esbozar cómo sería el mundo post la Alemania nazi, ¿no? Pues aquí, igual, no simplemente con esto se va a terminar con una negociación con Ucrania, sino con una conferencia entre los grandes actores geopolíticos, ¿no? También sería una baza importante por Rusia en un futuro. Ya con Ucrania que vamos a negociar, ¿no? Vamos a sentarnos con verdaderamente los clientes. Nunca mejor dicho, con los clientes. Por eso es la actividad de Macron, que, por cierto, bueno, se quiere ganar un sitio en esa mesa de negociación, en esa conferencia de Crimea. No sabremos si será en Crimea o si será en otro sitio, pero Macron, esos intentos, según Reino, sería lo que estarían llevando a cabo, ¿no? Comandar tropas a Odessa, buscarse un huequecito, que le dejen una silla al bueno de Macron para tener su posición importante en el tablero mundial. Y, bueno, todo esto puede dar lugar a tres escenarios posibles, ¿no? Basándonos en el análisis de datos propios, dice los de Residen, intentaremos dar nuestros escenarios posibles a futuro. Da tres escenarios los de Residen, ¿no? El moderado, el escenario moderado, según el cual Rusia continúa aplicando una estrategia de guerra prolongada en el tiempo que amplía los ataques sobre infraestructura crítica de Ucrania. Lógicamente, no se va a quedar sin respuesta a este ataque y se van a ampliar en ese escenario moderado los ataques contra la infraestructura crítica de Ucrania, no solamente contra infraestructura energética, sino contra infraestructura crítica. Podemos entender también que puestos de mando, en fin, crítica. En el ámbito internacional se intensifica el trabajo de las campañas de información privada, lógicamente occidentales, principalmente, que reprogramarán la opinión pública en Occidente y aumentarán el malestar con Ucrania. En víspera de, lógicamente, las elecciones de Estados Unidos, que también es poco agradable ir a unas elecciones para Biden con una guerra candente, ¿no? Bueno, échale la culpa a Ucrania. También se intentará en ese escenario moderado. Las negociaciones continúan, pero el Kremlin vuelve a cambiar las condiciones para congelar el conflicto en Ucrania. Condicionalmente, se establecería un Estambul 3. De alguna forma, algo como lo que tenemos ahora, un escenario moderado, pero incrementándose los ataques contra la infraestructura de Ucrania, crítica. Otro punto sería el intento por parte de la prensa occidental de culpar a Ucrania de que vayan perdiendo, de que no se manden más ayudas y el Kremlin en Rusia de alguna forma intentará obtener mejores condiciones en un condicional Estambul 3. Ese sería el escenario moderado. El escenario óptimo, el segundo sería que Rusia está cambiando su estrategia de guerra en Ucrania y cuyo objetivo sería capturar nuevas regiones como Odessa o Kharkov y no solo arreglar la situación a lo largo de la línea del frente. El ataque terrorista en Moscú permite al Kremlin no solo cambiar los términos del Acuerdo de Estambul 2 sino también definir claramente los límites de sus planes en los que Ucrania deja de ser un actor en el proceso de negociación y Rusia acepta los términos de la derrota del ejército ucraniano. En la vía internacional en las zonas peligrosas para Occidente se están volviendo más activas en ese escenario hipotético óptimo donde los vehículos aéreos no tripulados vuelan cada vez más hacia las bases estadounidenses y los buques de guerra se hunden en el mar rojo. Profundización de la cooperación entre Rusia China la República Popular de Corea Norcorea e Irán ¿no? Ese sería el escenario óptimo y atención el escenario más complicado para todos en definitiva el escenario radical como lo llama el residente Rusia declara la guerra ucrania declara la movilización y aumenta su ejército a 3 millones de personas el Kremlin abandona los intentos de llegar a un acuerdo con Occidente y suspende por completo los contactos con los globalistas aunque es posible un choque directo con los países de la OTAN es posible incluso en ese escenario radical un choque directo con algunos países de la OTAN yo os traslado con lo que dice Residen uso limitado de armas nucleares escalada en Oriente Medio aparición de nuevos puntos calientes en la arena internacional alianza militar Rusia China Corea Irán para un reformateo completo de las relaciones internacionales estos serían los tres escenarios que podría conducir ese ataque terrorista porque independientemente el mínimo es que se aumenten los ataques lógicamente que ya lo estamos viendo pero yo si me preguntáis mi opinión yo creo que estaríamos entre el óptimo el segundo y el radical porque lógicamente Rusia va a ir a por Kharkov veremos si por Odessa y no solamente esto se va a quedar en una intensificación de los bombardeos aunque ya os digo para mí ojalá que terminara todo mañana y también hemos de recordar en estos días tan turbios para la federación algunas declaraciones no hechas públicamente porque serían ya para morirse pero algunas declaraciones muy llamativas del que fuera por ejemplo ex jefe del estado mayor conjunto de Estados Unidos donde se informaba por parte del Washington Post Mark Milley no sé si lo acordáis Mark Milley en ese artículo en Washington Post publicado el 4 de diciembre de 2023 se informaba que en una de esas conversaciones de Mark Milley subrayó que no debería haber un solo ruso que se vaya a la cama sin preguntarse si le van a cortar el cuello en medio de la noche hay que volver allí y organizar a Rusia y organizar una campaña de retaguardia esa es la declaración en inglés no me ha dado tiempo a consultar nuevamente el periódico en español para traerosla pero bueno ahí lo tenéis en inglés subrayado las reflexiones de Mark Milley que no la digo yo ¿por qué os lo vengo a referir? porque alguno tendrá duda de si Estados Unidos es capaz de llevar a cabo estos ataques y Gran Bretaña en ese deep state en ese estado profundo plus bueno no es que pudiera o no es que lo estaban deseando ahí tenéis las declaraciones del que fuera ex jefe del Estado Mayor conjunto de Estados Unidos Mark Milley y ahí tenéis donde las podéis encontrar referidas por uno de los intervinientes en la conversación pero es que es más el jefe del SBU uno de los servicios principal el principal de inteligencia el SBU tiene más dotación que el GUR lo que pasa es que el GUR prácticamente se han dedicado a realizar atentados en suelo ruso ¿no? y de ahí que sean quizás más vistosos también los ataques contra los buques rusos en Crimea pero el SBU para que nos entendamos es el principal el que tiene más dotación bueno pues el jefe Maliuk admitió públicamente en una reciente entrevista que ha sido publicada hoy igualmente en un medio ucraniano que de alguna forma el SBU está detrás de algunos ataques terroristas ¿no? como los intentos de asesinatos de distintos rusos Kiva Tatarsky Prilepin y otros y lo ha dicho lógicamente de manera soterrada dice que no lo reconoceremos oficialmente de ninguna manera pero al mismo tiempo dijo Maliuk les contaré los detalles de esos intentos de atentados lógicamente ¿no? no puedo decir que hacemos estas cosas pero voy a dar los detalles de cómo la hicimos lo que le ha faltado decir a Maliuk ¿no? bueno independientemente de eso hemos de decir que Rusia por lo menos está en el escenario número uno ya llevándose a cabo y es que hoy se informaba del primer empleo en combate de los Zircon esta mañana informamos de la llegada a un punto caliente en Kiev donde se encontraba un objetivo del SBU no sabemos a ciencia cierta lo que habría allí en ese sótano pero no solamente en Kiev se han atacado con Zircon también ha habido golpes reportados en Odessa principalmente ¿no? ahora os tengo que decir una cosa de los Patriots porque hay mucha rumorología y aquí como siempre nos gusta poner los puntos sobre las sillas ¿no? bueno las explosiones que se reportaban en Odessa también con detonación secundaria y es que en Odessa parece ser que ha llegado un Zircon ¿no? y ha llegado un Zircon como estáis viendo ahí a una institución médica y de salud del SBU ¿no? el sanatorio de Odessa incluso en la puerta de este sanatorio había un escudo de armas en la entrada principal ¿no? bueno lógicamente los del SBU en esta posición no estaban escondidos tantos como en Kiev ¿no? por su parte las autoridades ucranianas habían afirmado que los rusos han atacado infraestructura civil y eso no va a faltar en ningún ataque que realicen los rusos los rusos para Ucrania nada más que atacan infraestructura civil ¿no? eso es común a todos los ataques ¿no? pero basándonos atendiendo lo que dice Partizan basándonos en sus datos podemos suponer con confianza que el alcance se produjo específicamente en el territorio de Odessa quizás en algún edificio no principal sino en otro edificio y además además perdón por los sonidos de detonación secundaria se puede suponer que en el territorio del objeto civil del sanatorio de Odessa del SBU bueno las formaciones ucranianas tuvieran ubicado un depósito de municiones que detonó como resultado del alcance ya os he enseñado ahí el vídeo de esa llegada ¿no? también bueno hay algunos residentes que informaban al medio Partizan del funcionamiento del sistema de defensa aérea en esa zona ¿no? por lo tanto no era un objetivo civil un sanatorio sin más ¿no? también se han producido alcances en Ivano-Frankovs ya sabemos al oeste de Ucrania donde habría llegado un misil Iskander y parece ser que el alcanzado habría sido un edificio militar de la Fuerza Armada de Ucrania y que incluso esos edificios adyacentes habrían sido destruidos también tenemos que decir vamos a ver el ataque de esta mañana sobre Kiev ha sido doble ha sido hacia esa base secreta del SB1 ¿vale? en primer término y después también se ha atacado el aeródromo concretamente lo hemos dicho el de Zuliania sobre esta información y sobre el derribo de un circón hay mucho misterio al respecto yo os lo he dicho esta mañana en el vídeo la fuente partisán afirmaba que se habría derribado un misil pero otras fuentes otra fuente en el aeródromo de Zuliani no en la base del SBU sino en el aeródromo de Zuliani afirmaban que las fuerzas rusas habrían alcanzado al menos dos sistemas de defensa aérea Petriot concretamente esta información procede de la agencia rusa de noticias TAS que según bueno sus medios son personas dentro de los organismos encargados de hacer cumplir la ley un medio oficial ruso le ha dicho a TAPS que se han alcanzado dos sistemas de defensa aérea Petriot por lo tanto a Zuliani puede que hayan ido dirigidos varios misiles no solamente uno sino varios partizán puede que tuviera la información del derribo de un misil pero otro quizás le haya dado también hemos de decir los rusos pueden lanzar señuelos y puede que el misil el caído que hemos visto ahí sea un señuelo aunque todavía no hay mucha refutación por parte de medios rusos de si eso se trata un circón o no pero fijaros si hubiese sido un circón hubiésemos visto más propaganda ahora mismo bueno yo no sé si os acordáis pero cuando se destruyó el Quintzal fue hasta Klichko Vital y Klichko a a hacerse fotografía con el Quintzal supuestamente derribado ¿qué pasó? que quedó en vergüenza porque los especialistas empezaron a analizar si eso era un Quintzal o no y finalmente se determinó que no era un Quintzal sino que habían estado engañando por lo tanto a mí me resulta muy sospechoso que si los ucranianos han derribado un circón no se hayan fotografiado allí a bombo y platillo y lo hayan publicado bueno hasta en el New York Times el Klichko sale allí con el circón ¿no? de fondo por lo tanto me parece muy sospechoso y también es decir no me resultaría raro que los ucranianos hayan falsificado esas pruebas incluso también os digo puede que los ucranianos incluso tuviesen preparado una maqueta de lo que sería un circón para hacerlo pasar como un circón verdadero y de alguna forma mentira la opinión pública porque hay algunas imágenes adicionales donde se ve la sedigrafía de lo que supuestamente es la numeración del circón porque está investigando un poquito pero a mí me parece muy sospechoso que no se haya dado más publicidad por parte de los medios ucranianos si verdaderamente se ha derribado un circón con el Quintzal montaron un circo ¿vale? pero estaré pendiente de lo que ocurra y sobre todo los dos patriots de ser cierta esa información como dice Tash estarían en el aeródromo de Zuliani que no equivocarse con el ataque al puesto del SBU que también informamos esta mañana y sobre todo también hemos de decir que hay algunas novedades en el frente de batalla os la voy a comentar de manera un poquillo más rápida pero con todo lujo de detalles lógicamente porque aquí no podemos desdeñar los detalles ¿no? bueno en primer término vamos a ver porque vamos a empezar con una captura con un avance mínimo de las fuerzas armadas de Ucrania para aquellos que digan que no informo de los avances de Ucrania pues bueno en esta zona de Piatikati habrían conseguido ahondar un poquito en ese asentamiento que tenían los rusos pero bueno esa zona está un poquito más calmada y lógicamente creo recordar incluso que los rusos decían que allí no estaban exactamente en el territorio de Piatikati sino que estaban en una zona más retraída posición defensiva operativa ¿no? pero bueno lo están vendiendo como que hubieran capturado yo que sé Rabotino nuevamente ¿no? bueno ese para que veáis ¿no? informamos de los avances de la Fuerza Armada Ucrania en esa zona pero bueno ahí no van a ningún lado lo obstante lo informamos sí que es verdad que se han producido avances por parte de la Fuerza Rusa en Noomikailivka que ya tienen prácticamente controlado toda la parte occidental oriental perdón del asentamiento y se informan de avances en última hora sobre la parte norte y más hacia el oeste pero no hay movimiento en definitiva de gran envergadura sí que es verdad que aquí en esta zona de Abdivka llámese el mapa de memoria los rusos siguen avanzando sobre todo en esa zona colindante a Bodiane y sobre todo hacia Perdomais ¿no? aquí en Perdomais se está deteriorando la situación y hacia el oeste de Abdivka se sigue aumentando la zona de influencia sobre Verdici sobre Verdici pese a que se ha modificado poquito el mapa se ha modificado algo pero muy poquito ¿no? la zona capturada por Rusia como estáis viendo aquí sí que es verdad que se informan que ya se están llevando a cabo labores ofensivas por parte de las fuerzas rusas de manera de intentar desalojar a Verdici ¿no? también se informaba de ya pinzamientos primeros sobre Semivka pero no se movía el mapa al respecto hoy tampoco quiero ser tan exhaustivo con la información sobre el mapa porque en definitiva mañana que haya que no hable Putin ¿no? que no hable Putin tendremos más tiempo para informar y sobre Ibanis que lo que se informaba también es que los rusos perdón los ucranianos habrían intentado contraatacar ¿no? sobre la zona occidental pero lógicamente con resultado infructuoso ya los ucranianos hombre pues si te mantienen una posición defensiva mucho es no le vas a pedir encima que retorne en territorio perdido y encima recientemente por lo tanto si no lo has podido defender ¿cómo vas a poder reconquistarlo? bueno una cosa es mantener el frente y otra cosa es ampliarlo ¿no? que se me entienda y nada por mi parte nos vemos mañana a ver si hay alguna información adicional que os pueda trasladar tanto del atentado como de los Zircon por cierto no solamente que se me iba a olvidar no solamente se han atacado los Zircon Odessa Ivano Frankov y Kiev sino que ha habido varios ahí tenéis ah fijaros también que los tenía preparados ¿no? como los ucranianos están llorando por el tema del Zircon el misil Zircon resultó ser más peligroso que el Kinzal esa es de una página ucraniana Defense Express es una página ucraniana dice que el Zircon que llegó hoy a Kiev a diferencia del Kinzal puede mantener una velocidad hipersónica constante a una altitud de varias decenas de kilómetros la velocidad cohete es de 6.700 kilómetros por hora en la zona objetivo el misil inicia una inmersión y acelera brevemente a 9.100 kilómetros por hora imaginaros el bombazo que da hacia abajo más cerca del suelo la velocidad del Zircon ya no es hipersónica aunque sí ultra alta es decir que eso te mete un pepinazo un castañazo que bueno en definitiva te echa el edificio abajo como como habéis visto en el vídeo de esta mañana así que nada ahí lo tenéis como también los ucranianos bueno y también no solamente en todas esas direcciones parece ser que se habrían lanzado hoy Zircon en la región de Portava en Odessa había informaciones que podría haber llegado otro en Kiev 2 no solamente se han quedado los rusos en bombardear un mero y simple objetivo han ido a más lógicamente la ocasión era para ello independientemente del punto de vista que cada uno tengamos tras recibir un atentado y que tú estás situando a Ucrania como cliente primero ¿no? pues ¿qué queréis que os diga? ¿no? donde las dan las tomas y nada por mi parte ahora sí ahora sí ya me voy de verdad y os deseo todo lo mejor muchas gracias por el apoyo que me dais porque verdaderamente inconmensurable ya sé que lo digo muchas veces pero es que cada día os superáis más en el apoyo ¿no? por lo tanto os lo tengo que agradecer más aunque sean temas tristes aunque sean temas desagradables por lo menos espero que algo de luz estemos arrojando a todo esto y verdaderamente me alegra mucho que confiéis tanto en mí intento hacer una labor exhaustiva ¿no? a la hora de buscar la información con todo ¿no? aunque sea versiones prorrusas y yo me podría conformar aquí con deciros pues no han derribado el circón o es mentira o han cogido una piedra y la han enrollado una manta y la han hecho pasar por un circón yo os doy todas las perspectivas igual con el tema de los patriots a mí que más me gustaría que venís aquí decir que se han derribado que se han destruido 20 patriots no me gustaría más nada en el mundo ¿no? pero os digo lo que hay algunas informaciones sí otras no intento ser escrupuloso con eso porque ya os lo he dicho yo tengo mi corazoncito y eso no lo voy a negar yo tengo mis preferencias y eso no lo voy a negar ni ante nada ni ante nadie pero hombre hay que ser también riguroso obviando la realidad no se puede mejorar así que no se puede obviar así que gracias por todo y también todo lo que me digáis para mejorar a mí me viene muy bien yo no soy no me creo que estoy en la cima ni en el suelo sino simplemente estoy donde estoy y si me tenéis que decir reflexiones o consejos para mejorar pues yo os lo agradezco porque como he dicho varias veces mis seres queridos algunos hay algunos hay no me dicen nada ¿no? así que nada que me voy que me enreáis y no paramos gracias